En 2017, México se colocó en el primer lugar a nivel mundial entre los países con más casos de bullying. En el país, 8 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de abuso escolar. Revelaron datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Organización No Gubernamental International Bullying Sin Fronteras. Pues es un problema que afecta a nuestro país y pues lo veo como una consecuencia ya muy grave de lo que ahora sí que no nos han inculcado en nuestra casa educación. Pues a veces lo vemos como un juego, o así decirlo, pero hay personas de que, bueno yo tengo una compañera que tiene un problemita y hay un compañero muy burlón y agresivo con él, pero se cree mucho nomás porque tiene, es más grande que nosotros. Mi opinión con respecto al bullying, yo siento que ha sido una situación que ha estado presente durante mucho tiempo, incluso era algo común y normal en las escuelas, pero pues yo siento que siempre ha sido así y las consecuencias han sido las mismas tanto físicas como psicológicas. Está mal, obviamente está mal, pero también depende de qué tipo, con qué tipo de personas te lleves. Por ejemplo, hay unas personas que se llevan pesado y aceptan hasta cierto punto el bullying. Por ejemplo, yo con mis amigos a veces me llevo pesado, pero hay otras personas que tienen una forma muy agresiva de ser y solamente atacan a las personas. Así que ya sea por sus rasgos, por algún defecto o por algún padecimiento clínico, solamente se dedican a atacar a las personas. Estas estadísticas fueron corroboradas por alumnos oaxaqueños de diferentes instituciones y niveles, quienes detallaron que las principales agresiones son físicas y verbales, causadas por discapacidades, apariencia, situación socioeconómica, entre otras. Ah, pues primero inicia como con burlas, por así decirlo. Ahí ya van los golpes y ya humillarlo ante las demás personas. Y ahora sí que los maestros a veces no le creen a las personas que le hacen el bullying. Los principales tipos de bullying, yo siento que es más el psicológico, una agresión psicológica, ya que va desde el maestro hasta el alumno. El bullying moral, más por las redes sociales, de que a veces se andan atacando, quemas a las personas o por un simple error que llegan a cometer, ya en las redes sociales te queman completamente y medio mundo se llega a enterar de todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Los estudiantes consideraron al bullying como una situación de la vida cotidiana y coincidieron que no hay algún estudiante que no haya tenido una experiencia de acoso escolar en algún momento de su vida. Aunque mencionaron, esta conducta disminuye conforme avanzan en sus estudios, siendo casi inexistente en el nivel superior. Yo siento que igual todos hemos sido recibido bullying, si lo vemos de esa manera, porque es una agresión hacia nuestra persona, ¿no? Entonces, pues, queramos o no, vamos a recibir alguna vez una agresión dentro de la escuela. Pues en mi institución realmente ahorita no hay bullying, por lo mismo de que ya es a nivel carrera, yo creo que es cuando ya no hay tiempo ni siquiera de andarte metiendo en chismes, lo que es todavía el bachillerato o secundaria, pues sí, ahí andan más los pubertos quemándose o diciéndose cosas que ya cuando vas en una carrera, porque realmente cuando ya vas en una carrera, pues, ya no tienes tiempo de andar haciendo bullying ni de andar molestando a otras personas. En la entidad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, señaló que por regiones valles centrales es donde se concentra el mayor número de casos de bullying. Por otra parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reveló que dentro de las principales causas que lo originan destaca la discriminación por rasgos étnicos, nivel socioeconómico, lengua indígena y discapacidad. De ahí la importancia de estar muy al pendiente de las conductas de los menores y ante cualquier señal de alerta como no querer ir a la escuela, hablar con ellos y con las autoridades educativas para evitar agresiones mayores. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.